Manda la línea a la polla, que esta noche la voy a chupir. Y nos vamos a fuga, si con ella me quiero saciar. Si ella está buena, pero sé que esa chica no vale la pena. Tiene vida noble, pero en la pared casi chica noble. No hay que que me lo haga como Marufel. Ella lo hace British, ella lo hace cruel. Ya tengo su línea, su línea digital. No te preocupes, yo sé que ella es infiel. Paso por su casa, ahora la voy a recoger. Dije dos o tres horas que nos vamos a perder. Y vamos a fantambiarnos dentro de un hotel. Yo sé mami que tú quieres que te facture también.